Tenía que volver a hacer otro video porque no ha caído la memoria y vamos a ganar a un parque ¿Qué vamos a hacer? Yo voy por las palomitas Mmm, fruta seca ¿Cuál es el barrio? Ahí está Ahí está mi padre Estas son las mías ¿Cuántos abocasas agarraste tú? ¿Uno? ¿Qué pasa? ¡Mira! No lo puedo cambiar Gracias tus aseos Gracias Gracias Salve Gracias ¡Gracias! Gracias